Me mantengo en mi sitio pero hey yo Parece que no les gusta el lugar de donde vengo O que me falta flow o que si vendo Cuanto en la cartera tengo al gran no entiendo Me vendo mas que ustedes o en lo mismo que prefieres Y antes de sentirte calle nene cumple tus deberes Y sabes lo que quieres, de vuelta a los básicos Hablan de realidad y usan cadenas de plástico Clásico, muy gangsta y actitud del rap No existe una estrella que no brille así que basta Hasta me porto como hipster fácil y tus camaradas son kinder frágil Siga mi miedo, te la envidia y la deschidia al pendiente de mi como un paparazzi Ay si estas perdido, digo que hay contigo Apenas eres fresco cuando el sol esta podrido Amigo, ni pegas como chicle ni lo masco Tus beats son un fiasco y tu flow me da asco Si eres gangsta, tu porque cantas O eres fresco, tu como el resto VIP, nunca le oido de ti Ven, calla y hazlo Cuanto como se hace aquí Si eres gangsta, tu porque cantas O eres fresco, tu como el resto VIP, nunca le oido de ti Ven, calla y hazlo Cuanto como se hace aquí Si con esa actitud, que esa actitud que llevo No es porque yo me sienta mas, usted se siente menos Hemos cambiado versos muertos con veneno Pero le puse al rap los cuernos Muérete de celos Sueñas con valer lo que yo, pero no me salgas con Que tuve que dar las nalgas para estar donde estoy porque no Por eso cenicienta, si te queda el zapato tu ego se revienta Tú sigue en los noventa, que no es culpa de nosotros sonar dos mil treinta Piensas que estar jodido está bien, se sienten orgullosos también A ustedes sí que se los doy el tren, yo no camine por ese grande Ya sabes quien así que ven y choca Me acerco la si quiere romper mi boca Ya rotas tu, dime con quien flotas Defines tu, derrotan otra vez otra, solo de momento Desde que lo mío es talento y lo tuyo es talento Más grandes que Big Bon, más altos que mis dos Hip hoppers, punk y gron, se llama Golden Junk Si eres gangsta, ¿por qué cantas? O eres fresco, como el resto VIP, nunca he oído de ti Ven, caia, flojo, ¿cómo se hace aquí? Si eres gangsta, ¿por qué cantas? O eres fresco, como el resto VIP, nunca he oído de ti Ven, caia, flojo, ¿cómo se hace aquí? Que tienen que ver un movimiento que se llamaba underground Que era muy mediocre Donde la ideología era muy estúpida Entonces el club creía nunca que Rapparse por algo en el trozo Y ahora así como venderse, Jack Entonces no tiene que ver a huevos sobre el 90 saca luma Bienvenidos al club de los vendidos Golden Junk Golden Junk Lil Go Adrián Kikimera Hay dos formas de hacer rap El malo Y el que hacemos nosotros A ver Bienvenidos a ver Basta La Esa A ver Esa Demi D A ver Vamos a ver